Bien, nosotros abrimos nuestras puertas el 19 de abril, así que hace unos días más de un mes, digamos, que estamos acá en la localidad de San Carlos Norte, como bien decías, brindando este servicio, digamos, ya que hace unos meses atrás analizamos la posibilidad de abrir la farmacia en esta localidad y realmente se dio la oportunidad, así que bueno, acá estamos. Bien, ¿de dónde soy, Yamila? Yo estoy viviendo actualmente en San Carlos Centro, así que viajamos todos los días hacia San Carlos Norte, digamos, para poder brindar este servicio a la comunidad. Bien, ¿y sos farmacéutica recibida? Sí, yo me recibí en noviembre del 2020, fue un año bastante difícil para poder concretar, digamos, debido, bueno, a la pandemia y a todo lo que está a la vista, así que bueno, pudimos finalizar la carrera en noviembre del 2020 para, después de presentar un montón de papeles y demás, poder abrir las puertas de la farmacia el 19 de abril del 2021. Bien, bien. Y vemos que más allá, obviamente, de todos los medicamentos de rigor, hay una amplia variedad en productos de estética, de belleza, de higiene personal. Sí, así es, vimos la oportunidad, digamos, debido a la falta a veces de ese tipo de productos acá en esta localidad, así que tratamos de incluir todo lo que la gente nos va pidiendo y ir ampliando, digamos, el rubro según, sí, la demanda de la localidad. Bien, debemos mencionar el horario en el que están atendiendo y si se rigen con San Carlos Centro con un turno, con sistema de turnos en la apertura del comercio. Bien, nuestros horarios de atención son de 8 a 12 del mediodía y de 4 de la tarde a 8 de la noche. En cuanto al sistema de turnos, sí estamos trabajando con turnos, con la farmacéutica Liliana Meni, coordinamos ambas para poder brindarle a la localidad, digamos, este servicio de turno, el cual consiste en alternar los días durante la semana y el fin de semana sí tomarlo completo cada una, un fin de semana por medio. Así que siempre va a haber una farmacia de turno, digamos, siempre para cosas de urgencia o necesarias y sí, está desvinculado, digamos, a San Carlos Centro, esto es aparte, pero sí, el mismo mecanismo. Y bueno, contarles a la gente que tenemos disponibles vacunas antiripales, trabajamos con la billetera Santa Fe, así que todos nuestros productos pueden abonarse mediante ese medio. También utilizamos lo que es GPS Pharma, donde se pueden encontrar productos a muy buenos precios. Y bueno, las formas de pago, débito, crédito, efectivo, billetera Santa Fe, como mencioné recientemente. Trabajamos con todas las obras sociales, así que bueno, los esperamos y el que quiera pasar a conocer, obviamente. La verdad que día a día se van incrementando las ventas, así que bueno, estamos muy contentos y bueno, siempre tratando de trabajar para poder brindarle a la gente un servicio como realmente se merece. Muy bien, y están en un lugar emblemático de San Carlos Norte, en el corazón de San Carlos Norte, a la vera de calle San Martín, en lo que era un antiguo bar, los ex-concurrentes o parroquianos a ese bar no van a entender nada de cuando abran la puerta y se encuentren con cómo quedó el lugar. Sí, la verdad que sí, cada vez que viene gente, digamos, que acudía al bar, algún comentario hace y bueno, la verdad que están contentos, la gente está muy contenta, digamos, de la farmacia y de lo que se pudo conseguir después de tanto trabajo, pero sí, siempre algún chiste o algún recuerdo, digamos, del bar, algún comentario hacen. Muy bien. Jamila, bienvenida a San Carlos, muchas gracias. Dale, muchísimas gracias a ustedes y bueno, estamos para lo que necesiten. ¡Gracias!